¡Llega, deje servir todo! ¡República Dominicana! ¡El más dominicano de Venezuela! ¡El Bronco! ¡Llega, deje Número de L י ¡Gracias! 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 Según tengo entendido escuché a sus amen el día de uno que ha estado en la lucha el día 12 de octubre en la muy buena la gente. Me has pasado muchas cosas a mí en la parte de hoy. Señor Huerta González, mejor conocido como el Invader Número 1, has cometido el peor error de tu vida, aquí usted no tiene que hacer nada, pero ya que quiere darte la vuelta por la Liga Mundial de Lucha, bienvenido y el 12 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza en Caguas, mi artillería pesada, te van a dar la pena de tu vida y por fin retirarte del mundo de la lucha libre. Yo he tenido mucha batalla y tengo muchos años de experiencia con esos fanáticos, pero este dominicano y yo nos vamos a unir en pareja para darle la madre a esos dos. Así que chúbate eso a lo que me hunda en la gota. Se lo dice en mi parito de San Lorenzo, se me pusieron los huevos al pecho que está olvidando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!